Dios, por favor, ayuda a que mi hermanito vuelva a hablar. Quita ese trauma. Te lo pido, por favor. Lo lamento, señorita Monika. Su hermanito tiene un trauma a causa de la muerte de sus padres. Va a necesitar un tratamiento, pero este es muy costoso. Y lamentablemente solo se realizan fuera del país. No, no estoy llorando. Es la brisa salada que entró a mis ojos. Yo también te quiero mucho. Mi angelito hermoso. Más bien, vamos a casa. Ya es tarde. ¿Sí? Vamos, con cuidado. Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tía, buenas noches. Ya traje las sandías. Lo dejé afuera en el patio. ¿Por qué tan tarde? Seguro están de vagos. Mañana me venden toda esa sandía. Y véase a dormir, que hoy no hay cena. Venga, Vance. Venga, Vance. Vance, Vance. ¿Cuándo volveré a escuchar la voz de mi hermanito? No te preocupes. Sé que lo vas a lograr. ¿Gu kingdoms? Veee. No te preocupes. Vamp ballet. Vance, games y piernas. . Vance. Vance, vance. 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 Vance, vance. 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 ¡Vance. R Visa. Toma esto más Está rico, ¿no? Evans, escúchame muy bien Primero tenemos que vender la sandía de la tía Pero tenemos que apurarnos rápido Para después vender nuestros bloqueadores, ¿sí? Muy bien, esa es la actitud, mi angelito hermoso Mira, tú vas por allá Y yo voy por allá, ¿sí? Muy bien, empecemos ¿Qué quieres? No te escucho ¿No puedes hablar? Por chivolo ¿Qué es esto? Mírate ¿No tienes ropa? ¿Qué es esa ropa? ¿No tienes padres? Ay, me chivolo, vas a molestar Gracias, yo te he casado No vuelvas a tocar a mi hermano ¿Entendiste? Venga, vas ¿Estás bien? Evans, escúchame bien Tienes que ser valiente ¿Sí? No te pongas triste Vamos A ver, sonríe Muy bien Ese es mi hermanito Además Siempre va a estar tu hermana para defenderte ¿Sí? Muy bien Hermanito hermoso Vámonos Amiguita, no le haces una sandía Está dulce A un salcito nada más A ver, dame Sáquese usted Muchas gracias Bendiciones Sandía Sandía casera Llega su rica sandía Gracias Cualquiera de las que escojas usted Muchas gracias Me decía bloqueador para este tremendo sol A dos solcitos ¿Sí? Sí No, mi cajerita Bloqueadores A dos solcitos Ya no se preocupen Toma Evans Esta es la plata de nuestros bloqueadores Guárdalo bien Lo de la tía ya lo separé No le vas a mostrar Te lo estoy dando porque a mí me puede quitar ¿Sí? No le enseñes Guárdalo bien Más bien Ve adelantándote Yo voy a ir al mercado para comprar más bloqueador para mañana ¿Sí? ¿Qué pasa Evans? ¿Por qué no vas? Este muchachito piensa que me olvidé de su cumpleaños Pasa Tía ¿Qué quieres? Tía, hoy es cumpleaños de Evans ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Fiesta Tía, por favor ¿Podemos ir a comer pollito? A él le gusta mucho No Es un mocoso que no entiende Te apuesto que ni siquiera sabe que es su cumpleaños ¡Evans! Espera ¡Evans! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños querido hermanito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Evan! ¡Sopra, pide un deseo! Evan, quiero que me entiendas. Que por más que la tía o las personas nos hagan sentir mal, tienes que ser fuerte, no tienes que hacerles caso, ¿sí? Yo soy tu hermana. Siempre voy a estar para ayudarte. Somos una familia. No podemos rendirnos. ¿Sí, Evan? Eso es, hermanito. Pensaste que me olvidé tu cumpleaños, ¿verdad? Pues no. ¿Cómo me voy a olvidar tu cumpleaños? ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños, Sebas! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Te gusta? ¡Ay, no habrá hecho nada de manito hermoso! Evan, escúchame. Evas, te tengo una buena noticia Solo me falta un año para que sea mayor de edad Eso quiere decir que pronto nos saldremos de la casa de la tía Y nosotros volveremos a estudiar Para ser unos grandes profesionales como lo prometimos a nuestros papás Pero para eso tenemos que ser muy valientes ¿Me prometes que serás valiente? Muy bien hermanito, así se habla, dame los cinco Así que es tu cumpleaños y tenemos que divertirnos ¡Vamos a la playa a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a ser bonitos! ¡Vamos a ser bonitos! Lleguen sus bloqueadores para el sol ¡Bloqueadores! Bloqueadores, casarito, lleven sus bloqueadores Evas, ese dinero no podemos gastarle en otras cosas Es solo para tus estudios, ¿sí? Muy bien, ahora ve bañándote Después yo voy, mientras voy guardando ese dinero Con que robándome el dinero, ¿no? ¿Qué se creen? No tía, ese dinero no tiene nada que ver con la venta de sandías Nosotros aparte vendemos bloqueadores ¡Cállate! 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 Encima me mientes ¡Mantenida! ¡Igual que su madre! ¡Evans! ¡Evans! Ahora vas a ver dónde escapas Oye, Mocosa Espérame, ahora vas a ver Ahora vas a ver, Mocosa Espérame ¿Qué? ¿Pensaste que si ibas a esconderte de mí? ¡Devuélveme rápido mi dinero! ¡No! No, tía Ese dinero es de mi hermano Y de nosotros Que lo ganamos con mucho esfuerzo Espérame, mi hermano No te lo voy a dar ¡Ahora vas a ver, Mocosa! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermanita hermosa, me dijiste que juntos volaríamos y llegaríamos a alcanzar nuestros sueños. Así como lo habíamos prometido a nuestros papás. ¡Oh, Ebas! ¡Haz así! ¡Qué hermoso! ¡Ve mi hermanito hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Pero me dejaste hermanita! ¡Y yo trato de estirar mis alas para alcanzarte! Así como vuelan las gaviotas. ¡Pero se me hace imposible! ¡Pero no me daré por vencido! ¿Me prometes que serás valiente? ¡Te lo prometo hermanita hermosa! Y lo hice hermanita. Fui muy valiente y fuerte como me dijiste. Después que te fuiste, me adoptaron una familia muy buena. Estudié y recibí tratamiento para quitar mi trauma. Y volví a hablar como me gustaría que estés a mi lado y agradecerte por haber sido la mejor hermana. ¿Cuándo volveré a escuchar la voz de mi hermanito? ¡Gracias hermanita! ¡Gracias hermanita! ¡Gracias hermanita!